Para que vean que esto es el vivo cabrones, saludcita para toda la raza que están piciando, para toda la raza, levantame la cervecita, el pomo, la botella, whisky, tequila, orante y coñal, trantolita, petrola, lo que sea, lo más que apendeja viejo, jajajay. Hay una frase que dice, no soy modelita, diudo, para caerle bien a todos, soy mal. Soy cita, no es el tope, me gusta decirle, de tal vez, soy piedra, que no se aliza, fue más que talles y talles, soy termo como la bola, a donde más, que no te halle, en tu casa no me quieres, en tu casa no me quieres, porque me veo cantando, me dicen que soy bandero, y que no tengo pa' cuando, y que no tengo pa' cuando, en tu casa no me quieres. Saludos a las razas Guanajuato, Marisco, Michoacán, Sinerola, Chihuahuas, Zacatecas, de todo nuestro México querido ahí en Pecholán. Saludos a los parecitos veladores, que bonito ambiente, gracias de todo corazón, vamos a cantar muchas canciones, porque el tiempo premio de verdad, como dicen por ahí, chiquijita, de tu rancho, mi rancho, tome los suspiros que oye mamacita. Saludos a los parecitos veladores, que bonito ambiente, de tu rancho, que bonito ambiente. Si me quieren besar, me avisa cuando por vos no me doy Me quiero Y al ganar de platicar, no más conmigo Me empezaré presente Y aunque tenga fuerza por mil enemigos, que me vengan hasta el frente De un rancho otro, que se vestió De un rancho otro, que se me queré Y entre los que robamos será mi camino De un rancho otro, por esta mujer Gracias por tener Y otra vez los niños, muchas gracias Yo soy de rancherito, soy de la canción que dice No me iba yo a saberlo si te sigo amando Igual que el primer día chiquitita ¡Señor amigo bonito! Los amigos los niños que vienen la canción Ah, han estado ¡Suscríbete al canal! 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 Yo quisiera que fuera todo Porque se escuchara todo Chimongo Aquí algo está valiendo madre Pero bueno En esta vida No se pudo Despertarte en las mañanas Con besos de mi cara Recorrer contigo el mundo En esta vida No más tiempo Al beso de la suerte De expresarme en tu camino El maniamento Cerro y anoche Y por favor Dije señorita Si eres como seguro De la vida Regálame una cidad Y que se escucha el grito México, papá Lo logramos en la visión Y que se escucha el grito Y que se escucha el grito Y que se escucha el grito Lo logramos en la visión Y que se escucha el grito 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 Y te sacrificarán Si eres tan dulce fiel De tu vida Regálame una ciudad Y te sacrificarán Es un gran éxito Veamos el típico clásico Y se los hagan las puertas fuertes Con los hijos de volantes El típico 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí se termina este amor limostrado, chiquitita. 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 Y aquí se termina este amor limostrado. Y aquí se termina este amor limostrado, chiquitita. Y aquí se termina este amor limostrado. Y aquí se termina este amor limostrado, chiquitita. Y aquí se termina este amor limostrado, chiquitita. Y aquí se termina este amor limostrado. Y aquí se termina este amor limostrado, chiquitita. Y aquí se termina este amor limostrado. Y aquí se termina este amor limostrado, chiquitita. Y aquí se termina este amor limostrado, chiquitita. Y aquí se termina este amor limostrado, chiquitita. Me escondieron sus paredes No creen que ya me quieran Me buscó todas las calles Vesino, vi que esperar Me escondieron sus paredes Porque quieren que yo olvide Por recibirte el cariño Las veces se prohíbe Que daño le hace mi amor Amor que me he mencionado En esa vida, Señor No hay suerte para hombro raro Manuel, por ahí mi compa estaba pidiendo el pantonao, es un placer ahí mi compa que estaba pidiendo en las canciones de esas bonitas viejitas A veces que abandonada A veces que me abajé Y no sé muy de mi compa que no sé por mal A veces que tienes mucho, a veces que nada tienes Y no sé muy de mi compa que no sé por mal Y no sé muy de mi compa que no sé por mal Y 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 no sé por mal Que no sé por mal Que no se apague la lumbre, viejo ¡Dale, parante! Y vamos a hacer para todos ustedes Que los cuentos con invasores de la producción Un proceso más importante para donde se les llama Que no se apague la lumbre, es el limón ¡Vamos! Quiero tomar muchas copas ¡Quiero engañar con chocotras ¡Ven, nos van a olvidar! Apenas que me aniquila ¡Voy dentro quiero sentirla! ¡Cómo, verás, quiero arrancar! Quiero llevar esa pena, es todo lo que me queda, es el rezo del amor, lo que me resta de vida, quiero llevar esa vida, quiero llorar por su dolor. La pena que ella se gana, con canciones y guiterras, yo la quiero a la boya, que no se apague la luz, y que se vaya por sufrir y también llorar. ¿Te acuerdas el molino comparen los corridos con toda la gallana que le gustan de esos temas, muchachos? ¡Se llama el molino! Hicimos el molino del corrido de la primera hora de la noche, para toda la gente de Cidadón, de Chocán, con gusto, comparen, donde se llama el molino, para toda la gente empezar a morir, ¡Sico, amigo y te quiero luchar! ¡Sico, sabroso, sabroso! No, no, no. 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 No, no, no.